muy bien ahí va continuamos con el tema de probabilidades probablemente ya ya listo ahí nomás no te emociones a ver observamos aquí lo siguiente se lanza un dado nuevamente utilizamos el dado a ver el dado de sale puede salir el número 1 puede salir el número 2 puede salir el número 3 puede salir el número 4 el 5 y el 6 correcto no hay más el dado tiene 6 caras no seas chistoso son 7 caras 8 caras no ya ya esa es broma ya ok listo a ver entonces el dado tiene 6 caras y 6 números perfecto son el número de casos posibles que nos pide ahora cuál es la probabilidad de obtener un número múltiplo de 3 ya ya no me esté llorando ya te has olvidado que son múltiplos te voy a hacer recordar aquí a ver a buenas o a malas los múltiplos un ratito un ratito a ver a ver ya sé qué me vas a decir ya los múltiplos de 3 cuáles son empieza en 0 sigue en 3 sigue en 6 sigue 9 sigue 12 sigue 15 sigue 18 y esto hasta hasta que vuelva hasta que estés en la presencia del señor y sigas contando los múltiplos esos son los múltiplos de 3 allá ya te recordaste muy bien entonces te está diciendo en el dado te resulte uno de estos números entonces si tú analiza si tú observas en el dado solamente te puede salir esto pues porque estos números tiene el dado más no entonces lo pasamos aquí en el dado puede salir el 3 que es múltiplo de 3 y el 6 que es múltiplo de 3 cuántos casos favorables tenemos 2 correcto queda por simplificar mitad 1 mitad 3 hacha entonces la respuesta ya no sea chistoso sería un tercio que significa que de cada tres lanzamientos en la probabilidad que uno de ellos resulte ser un múltiplo de 3 y esa es la respuesta a esta pregunta